Según Nubia Gaora, directora de Cotelco Valle, en el departamento se espera tener un alto flujo de turistas en esta semana mayor. Esperamos que se movilicen un promedio de unos 700 mil turistas en los lugares predilectos Buga, Buenaventura, Calima y bueno, la alternativa de Cali es la fuerza que le estamos haciendo con la campaña. La Corporación de Hoteles Asociados del Valle además impulsa una campaña denominada Cali Ciudad Divina.